En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Queridos hermanos, en estos momentos lo que podemos actualizar es el sacado de perigencia en Cristo. Todos, unidos en hermandad, daremos un público de testimonio de los de Feis de Cristo y de nuestra pertenencia a la Iglesia Católica. Cada año, las hermandades de los de la Iglesia de la Iglesia de Sevilla, se pone en la oración al Señor con una intención común. En este año del 2013, ofrecemos las acciones de pertenencia por el Padre de Cristo Benedicto XVI y por el Padre recién elegido Francisco. De los santos evangelios, de los papeles. En aquel periodo, llegó Jesús a la región necesaria de vivir y preguntaba a sus hijos, ¿Quién dice la gente que es el hijo de los hombres? Ellos contestaron. Unos que fue a Bautín, otros que Rías, otros que Jeremías, o uno de los morbetas. Él le pregunta, ¿y vosotros quién de mí soy yo? ¿Quién digo que quiero ver Dios en el cielo? És io, membro, Dios en el cielo. ¿No? ¡Elальном amarillo! No. Anteo. Gracias. 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 Gracias.